Hola a todos, voy con un vídeo muy básico y muy sencillito de algo que me estáis preguntando las personas que estáis empezando con el uso de vuestra Silhouette y por tanto también en el uso del programa de Silhouette Studio. En este caso lo que me soléis decir es que veis alguno de mis tutoriales ya sea sobre Silhouette Studio o sobre el uso de la máquina y me decís que vuestro programa de Silhouette Studio no se visualiza igual, en este caso en lo que se refiere a colores, me soléis decir que mi programa lo veis en pantalla con colores claros y a vosotros os sale con colores oscuros. Bueno pues lo primero que os tengo que decir al respecto es que no pasa absolutamente nada, el programa es exactamente el mismo simplemente que tenéis un tema de colores diferentes, es decir que Silhouette nos permite personalizar la forma en la que visualizamos los colores del programa y nos da la opción de cambiarlo o bien a colores claros o a colores oscuros. Esto lo podemos cambiar desde la parte inferior derecha de nuestro programa donde tenemos este botón de aquí con flechas como en círculo y aquí es donde cambiamos como digo los colores en los que visualizamos el programa de Silhouette Studio. Ahora mismo lo tengo en tema de colores claros que es el que yo suelo utilizar y si hago clic vamos a ver que nos cambia al tema de colores oscuros, así que simplemente es una forma de visualizarlo y el programa no cambia, simplemente cambian los colores. Y se trata básicamente de que elijáis el color con el que os sintáis más cómodos trabajando, ya sea por un tema de vista o ya sea por un tema de estética o lo que vosotros queráis. Pero insisto que simplemente es elegir el color claro o el color oscuro y el resto del programa es exactamente igual. También me preguntáis por curiosidad por qué yo lo tengo en colores claros ya que os suelo decir que no pasa nada, que da igual uno que otro, pues me preguntáis oye pero tú por qué lo tienes en colores claros. Bueno pues muy sencillo, porque yo utilizo también el programa de Illustrator que se muestra en colores oscuros y cuando estoy trabajando con ambos programas me resulta más fácil saber en cuál estoy si tengo Silhouette Studio en colores claros. Porque como el cambio visual es tan grande sé si estoy en un programa o si estoy en el otro, así que ese simplemente es el motivo por el que yo utilizo el tema de colores claros que es este. Y vosotros tenéis que elegir el que más os guste, pero además en este caso ya os decía que tenemos tema claro, tema oscuro, pero vamos a poder personalizar también cómo se visualiza el color de fondo. Dentro de lo que es el área de trabajo tenemos representado en este caso el tapete de corte y el documento y tenemos un color de fondo que en este caso es gris. Bueno pues eso también lo vamos a poder cambiar, tanto si estamos en el tema claro como si estamos en el tema oscuro. ¿Cómo hacemos esto? Bueno pues nos vamos a la ventana de preferencias del programa que está en la esquina inferior derecha, se nos abre esta ventana de opciones y si nos vamos a donde dice mostrar vemos que aquí de nuevo tenemos la opción de elegir entre los dos temas que os comentaba, el de luz o el de oscuro. Voy a cambiarlo a oscuro para que lo veáis y para que veáis que hace exactamente lo mismo que si pulsamos este botón de aquí, así que simplemente tema actual, elegimos luz oscuro y le damos a aplicar. Voy a dejarlo de nuevo en luz, le damos a aplicar y lo que quería enseñaros es que también podemos cambiar el color de fondo que es esta opción que tenemos debajo del tema y tenemos varias opciones si desplegamos esta ventana. Tenemos la opción luz que va a ser color blanco, voy a cambiarlo para que lo veáis, veis que cambia el color de fondo a blanco, a mi personalmente esta opción no me gusta mucho porque si quitamos por ejemplo el tapete de corte y pongo ninguno cuesta más diferenciar donde empieza nuestro documento, así que no me parece de mucha utilidad en este caso. Voy a dejarlo con tapete, voy a color de fondo, tenemos la opción de gris que es el que viene por defecto en el tema luz y tenemos también la opción de cambiarlo a oscuro, le damos a aplicar. Si os fijáis simplemente nos cambia el color del fondo de nuestro programa de siluete. Si queremos cambiarlo al contrario vamos ahora al tema oscuro, le damos a aplicar, tenemos tema oscuro con color de fondo oscuro, podemos cambiarlo a gris, le damos a aplicar y también tenemos la opción de cambiarlo a luz que es el blanco y darle a aplicar. Esta combinación de nuevo no me gusta demasiado, yo elegiría tanto para el tema luz como para el tema oscuro un fondo o bien gris o bien oscuro, pero insisto que esto ya es al gusto de cada uno. Voy a dejarlo como me gusta a mi que es con el tema luz y con el color de fondo tema actual que corresponde al gris y le damos a aplicar y ya lo tendríamos listo. Así que insisto, si acabas de instalar el programa de siluete estudio y te aparece en colores oscuros no pasa absolutamente nada y simplemente es la forma que tú quieras de visualizar los colores de lo que es la interfaz del programa de siluete estudio. Bueno pues hasta aquí este vídeo porque poco más hay que contar de este tema, lo que sí que os animo es que me dejéis en los comentarios que tema de colores preferís a la hora de utilizar el programa y si os resulta complicado el trabajar con un color y ver los tutoriales con el programa en un tema de color diferente. Por lo demás como os digo siempre si os ha gustado el vídeo y os ha sido de utilidad darle a like. Si todavía no te has suscrito a mi canal te animo a que te suscribas vas a encontrar un montón de información de utilidad sobre todo el tema de siluete y como siempre os digo nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! Gracias.